Hay un texto maravilloso que yo quiero dejar contigo que está en el libro de Santiago capítulo 5 versículos 10 y 11 El libro de Santiago capítulo 5 versículos 10 y 11 que dice Hermanos tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron Ustedes han oído de la perseverancia de Job y han visto lo cual lo que al final le dio el Señor Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso ¿Cómo es el Señor? Compasivo y misericordioso Compasivo y misericordioso Dios está con nosotros que en épocas de hambre vamos a tener abundancia Eso es lo que Dios nos ha prometido por eso la importancia de la perseverancia Hablando de Job sabes la Biblia me enseña que la prueba por la que pasó Job fue una prueba terrible Todos entiendo casi todos conocemos la situación por la que atravesó Job Pero sabes que cuando se estudia la vida de Job son nueve meses más o menos los que pasó Job en esa prueba Por supuesto perdió todo, perdió la hacienda, perdió el ganado, perdió lamentablemente sus hijos, perdió la salud Job perdió mucho, pero cuando uno lee el libro de Job uno cree que fue para toda la vida O que fue año de año de año de año de años No, Job pasó nueve meses en este momento de prueba, en este tiempo de adversidad Pero al final de todo esto, al final de todo Job salió bendecido En el capítulo 42, el último libro, el último capítulo del libro de Job, versículo 10 dice Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo Y le dio dos veces más de lo que antes tenía Restitución Dos veces más de lo que antes tenía Yo quiero declarar para ti y para los tuyos Que lo que tú has perdido en esta pandemia Dios te lo devolverá dos veces más por lo menos Dos veces más Después de que haya pasado este tiempo Después de que haya pasado esta adversidad Después de que haya pasado esta pandemia Tú vas a salir más bendecido Tú vas a salir más bendecido Porque Dios va a traer restitución Dios va a traer restauración Dios va a traer galardón Dios te va a premiar También en el capítulo 42, el versículo 12 de Job dice El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros Pues llegó a tener 14 mil ovejas, 6 mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas El versículo 10 dice que el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio dos veces más El versículo 12 dice que el Señor lo bendijo más los últimos años de Job que los primeros La importancia de la perseverancia Cuántas veces nosotros no tenemos perseverancia o paciencia para esperar algo bonito No tenemos esa esperanza Pero de estas tres acepciones lo que quiero yo es más que todo ubicarme en lo que tiene que ver con Experiencias o eventos desagradables que son como los que estamos viviendo en este momento ¿Verdad? Porque ahí me habla de tolerancia, me habla de paciencia, me habla de perseverancia, me habla de resistencia ¿Cómo vas a salir de esta pandemia? ¿Cómo vas a salir de esta cuarentena? Vas a salir mejor, vas a salir pulido, vas a salir bendecido Ahí mismo, decláralo, yo voy a salir como Job Después de esta cuarentena yo voy a salir con el doble de bendición Yo voy a salir con el doble de salud Yo voy a salir con el doble de oportunidades Yo voy a salir con el doble de bendición El silencio de Dios no significa que Dios te esté negando una situación Por nueve meses Job quizá solamente escuchaba el silencio Job no, no, no tenía una respuesta De oídas te había oído más ahora mis ojos te ven Decía Job en los últimos capítulos Estamos hablando de el capítulo 1, 2 y 3 de Job Hablan de cómo él fue afectado en todo Y al capítulo 42 vemos el final que Job tuvo Un final de bendición Por eso dice la Biblia en este texto dice Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él Porque el Señor está lleno de ternura y misericordia Lo que Dios se ha propuesto hacer en ti y contigo y para los tuyos Nada lo va a detener Tus sueños, el COVID no los van a matar Tus proyectos, tus anhelos Una pandemia no la va a detener Eres el hombre, la mujer a la que Dios ha llamado Y a la que Dios ha destinado para bendecir Por eso tenemos que tener claro el premio y la razón de la perseverancia Yo voy a ser perseverante porque mi Dios es compasivo y misericordioso Porque Él es bueno, porque Él es galardonador Hebreos 11.6 dice Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador Que recompensa a los que le buscan Hoy va a ser una noche de bendición De ternura, como decía al principio de chineo divino Dios te va a bendecir porque eres una persona que has perseverado hasta hoy Siete meses has perseverado Cuanto más tendremos que perseverar yo no sé Pero al final, si hay un final Hay un final Al final Dios fue compasivo Con ternura Y con misericordia Para con Él Para con Job Y lo será para contigo Y para conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!